el propietario de una escuela de sur de california fue acusado de matar a sus dos hijos en méxico como consecuencia de un feror por la teoría de conspiración de illuminati que lo hicieron conversarse de que los pequeños iban a convertirse en terribles monstruos matthew taylor coleman de 40 años fue acusado este miércoles del asesinato en el extranjero de ciudadanos estadounidense en relación con la muerte de su hijo de dos años y su hija de 10 meses según la fiscalía federal para el distrito central de california las autoridades dijeron que coleman confesó los asesinatos y le dijo al fbi que usó una pistola de pesca submarina para apuñalarlo en la denuncia penal del caso se alega que coleman contó al fbi que mató a sus hijos porque estaba convencido de que iban a convertirse en terribles monstruos pues la teoría de conspiración lo llevaron a creer que su esposa le había transmitido adn de serpiente la esposa de coleman identificada sólo por sus iniciales se comunicó con la policía de santa bárbara después que su esposo sacó a los niños el pasado sábado pero no le dijera a dónde iba ella se preocupó y después de que él no le respondió sus mensajes y sabiendo que su esposa no tenía un asiento de niños para el automóvil con él así que llamó a la policía el domingo se presentó el informe de una persona desaparecida y los oficiales le pidieron que usara una app para verificar si podría encontrar la ubicación de coleman el programa mostró la última ubicación conocida de coleman en rosarito méxico la policía alertó al fbi sobre las investigaciones ya que se convirtió en un caso de presunto secuestro de los padres coleman fue detenido el lunes luego de que agentes de protección fronteriza inspeccionaran su camioneta cuando regresó a eeuu donde los agentes no vieron a sus hijos y encontraron sangre en el vehículo dijeron las autoridades la denuncia alega que coleman confesó el asesinato de ser entrevistado el lunes y dio a las autoridades la ubicación del arma homicida y las ropas ensangrentada desechada también identificó dos cuerpos recuperados por las autoridades mexicanas como las de sus hijos un juez ordenó que coleman fuera detenido sin derecho a fianza el miércoles y programó su comparecencia para el 31 de agosto según la denuncia coleman dijo que sabía que lo que hizo estuvo mal pero que era el único curso de acción que salvaría al mundo es probable que el adn de la serpiente sea una referencia de la teoría de conspiración del pueblo lagarto que sostiene falsamente lo que los extraterrestres reptiles gobiernan el mundo en secreto y han tomado posición importante en el gobierno la banca y hollywood coleman dijo que las autoridades que se enteró del adn de la serpiente a través de las teorías de conspiración de illuminati a pesar de que la teoría de la conspiración del pueblo lagarto es anteriormente a ambas en varias décadas los creyentes en cada teoría de la conspiración se han funcionado durante los últimos años porque los influencer conspiracionista y los algoritmos en las redes sociales con frecuencia agrupan todas las teorías q anon es la teoría de la conspiración más reciente basada en la creencia de que una élite global similar a los reptilianos ha escalado hasta la cima del gobierno de los eeuu asesinando y comiendo niños en secretos y de que donald trump estaba trabajando silenciosamente para derrotarlos durante su tiempo en el cargo para ampliar estas y otras noticias suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que no te pierdas de ninguna de nuestras notificaciones y recuerda seguirnos en las redes sociales como al instante rd